Bueno, hemos entrado a... hemos estado en festivales a lo largo de la República Mexicana, incluido también pues el Cervantino, también hemos estado. El año pasado, perdón, fuimos ganadores de la beca municipal, cual usamos el recurso para poder grabar nuestro segundo disco, que de hecho lo presentamos en el concierto que te había mencionado hace rato, de música leonesa, el cual pueden disfrutarlo en YouTube, en Facebook, en nuestra página de Facebook. Entonces es uno de nuestros logros, entre otros que están por venir. La beca que conseguimos el año pasado fue muy significativa para nosotros, puesto que un integrante... fue la última semilla que sembramos junto con un integrante más, fundador del ensamble, que no alcanzó a desarrollar esta idea con nosotros, puesto que falleció. De ahí nosotros pues fue más bien como una motivación para todavía escarbar más a fondo en la información, digamos, y la investigación. Creo que gracias a esto también llegó a una buena cumbre, digamos, culminación. Este proyecto de León en el siglo XIX, puesto que la mayoría de las tomas, la mayoría de las piezas son totalmente inéditas y locales, algo que no se había hecho hasta entonces. Pues para el próximo año pensamos entrar de lleno a ya sea tanto al Museo de la Ciudad, hacer varios conciertos por el estado de Guanajuato, y hay otros conciertos por ahí que ahorita no les podemos adelantar, por eso les comentaba que nos siguieran en el Facebook del ensamble. ¡Gracias! Te envié por la mañana unas violetas que en la alborada entre la selva ayer y de noche te traje frescas rosas que a la hora del crepúsculo busqué. Te envié por la mañana unas violetas que en la alborada entre la selva ayer y de noche te traje frescas rosas que a la hora del crepúsculo busqué. Sabes lo que en simbólico lenguaje tan bellas flores quieren expresar, decir, decir, que sepas serme fiel durante el día y que me sepas en la noche amar, que sepas serme fiel durante el día y que me sepas en la noche amar. Para mí es una gran responsabilidad el hecho de mostrar a la gente cómo fue esa música y la idea que nosotros pensamos de cómo fue esa música en su tiempo. y también es una emoción muy grande y también es una emoción muy grande que es más específicamente lo que percibe cada uno de nosotros. Para mí es un honor estar tocando esta música que yo antes de que me invitaran al proyecto no tenía idea de que existiera. y también, por otra parte, me gustaría agregar que siento una gran responsabilidad de hacer un buen papel después de que hubo un integrante más en la agrupación que fue José Covarrubias, que tocaba el chelo y además él hacía gran parte de la investigación. Entonces, quiero darle como seguimiento a ese trabajo que él hacía musicalmente en la investigación pues yo no formo parte y ponerle también como mi firma personal, mi estilo y pues además que es otro instrumento, el contrabajo. Se me platica Rodrigo, es gran responsabilidad al momento de llegar al foro donde se va a presentar el concierto ya que es música desconocida, pero tenemos que presentarla lo más decorosamente posible, sin equivocación y está siempre con el nervio de ese detalle, de la equivocación más al final sales muy contento por cómo lo recibe la gente y desde gente adulta hasta jóvenes estudiantes de música y es una cosa que a nosotros nos ha venido sorprendiendo ya que este tipo de música a algunos jóvenes pensarían que es solamente para mayores de edad, ¿no? Pero sí hay jóvenes de 16, 17 años que van a nuestros conciertos y se muestran interesados, ¿verdad? Bueno, pues es una satisfacción muy grande una vez concluido el concierto, una vez consumado este porque, bueno, habría que ver los ensayos, o sea, lo que le dedicamos lo que le dedican la investigación todo esto se puede obtener como fruto del concierto y nos llevamos la sorpresa de que siempre a la gente le gusta o sea, es muy bien recibida por la gente y eso es algo muy, muy, muy bueno para nosotros En cuanto a la agrupación ahorita, actualmente, creo que me siento muy a gusto realmente la integración de Rodrigo, de nuestro contrabajista, que es un gran contrabajista hablo por los demás, creo, nos sentimos muy bien y muy a gusto con él entonces, pues esperamos otras cosas, grandes cosas para los próximos años y porvenires Para mí es la culminación de un largo proceso ya que, pues, invertimos muchas horas antes de llevar y de compartir nuestro material largas horas de investigación, largas horas de viaje, largas horas copiando la música arreglándola, ensayándola y buscando información y en ese momento es cuando compartimos todos estos hallazgos que creemos que al momento de cerrar este ciclo se siente una gran satisfacción más que nada, como dicen mis compañeros, al ver la reacción de la gente de darse cuenta que su patrimonio musical es realmente hermoso y que lo pudieron sentir y de esa manera también conocer nuestro pasado ya que, inevitablemente como decía, está ligadas a los acontecimientos históricos por lo tanto constituyen son testigos realmente nos hemos llevado sorpresas muy grandes así a través de estos medios y 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